Saludos a todos, hablo Adrien Avendaño, soy músico y artista sonoro, y para mí, el aprendizaje del ruido proviene de nuestro sentir. Por ejemplo, para mí es súper importante porque pienso que los momentos más impactantes que ha tenido con el sonido en general son cuando que siento algo, cuando está pasando, cuando ya terminó, porque creo que esos sentimientos nos da una energía para quizás dar más preguntas, buscar otras propuestas, investigar más sobre algo, ¿no? Un fenómeno entre nosotros, en el medio ambiente, entre personas. Y eso nos da la energía para realizar lo que se tiene que realizar para manifestar algo nuevo. Y esto creo que es sumamente importante. ¿Y cómo se aplica? Creo que también viene del sentir, ¿no? O sea, como que, por lo menos para mí, yo soy una de las personas que sí, como que tengo mucho que yo he aprendido de escuchar el medio ambiente, ¿no? Y escuchar en una forma distinta. Y eso trato de aplicarlo, por ejemplo, en mi trabajo como baterista, ¿no? Y eso es como que algo primordial que creo que nosotros tenemos como humanos. ¿De dónde proviene el aprendizaje del ruido y la práctica que hago? Pues yo diría que... que empezó fuertemente cuando empecé a programar porque entender el funcionamiento de los computadores y de los sistemas que los integran y los programan me llevó como a la búsqueda de justamente un poco de ruido para encontrar posibles alternativas en las cuales el sistema mismo pudiera intervenir los performances musicales que ya hacían la época. De ahí nació la búsqueda y el encuentro con el live coding y desde ese momento pues he trabajado como alrededor de eso. Primeramente desarrollando como herramientas que permitan la interacción con la máquina y luego desarrollando herramientas que permitan que la máquina destruya y dañe, deforme los performances musicales o pseudo musicales, sonoros, experimentales, lo que sea que haga. Eso tiene un poquito de Machine Learning, muy poquito, pero tiene un toque como para entender un poco técnicamente lo que es, pero es más como un juego de formar el mismo código internamente para permitirle la interferencia. No siempre ocurre, a veces funciona demasiado bien y el ruido está ausente, pero cuando se le permite como fluir de forma adecuada, ese ruido aparece y se transforma en... como en una... en una... en un hada maravillosa que llena de variedad y de locura y de profundo búsqueda y sin sentido de las performances, lo que es muy bello además. En la investigación sobre bending, sobre la que les conté en un audio anterior, una de las cosas más interesantes era justamente como los practicantes de electrónica, de ruido, de bending, aprendían y desarrollaban sus técnicas. Era así de interesante porque, aunque al principio partía obviamente de un encuentro azaroso, de un interés muy marcado por el ruido, por las máquinas, por explorar las cajas negras que nos rodean, luego se desarrollaban una serie de encuentros mucho más ricos socialmente hablando. y era común, por ejemplo, que estos practicantes empezaran a construir redes de aprendizaje con otros practicantes, con gente en foros de internet, con amigos, en bandas, con gente en los talleres con los que desarrollaban proyectos, en fin. Hay una serie de estructuras sociales más o menos fuertes, de acuerdo al tipo de practicante y al lugar donde se desarrolla la práctica, pero en todo caso sí que hay unos círculos de intercambio, como reudo, por ejemplo, para el aprendizaje de la práctica. Y allí, en ese aprendizaje, el encuentro con los recursos digitales en los foros es un muy interés. Hay mucha gente que ha investigado el tema y lo que encuentra es unas dinámicas de aprendizaje fuera de los círculos comerciales, fuera de las intenciones de crear ganancias con el conocimiento. Y por el contrario, lo que se manifiesta en estas dinámicas es un afán por crear identidades, por enriquecer la práctica, por compartir conocimientos con los demás acerca del ruido de electrónica y demás. Hola con todos, Irma desde Cajamarca, Perú. Para contarles un poco cómo empezó mi aprendizaje con el ruido, yo conocí el ruido a través de una investigación de la universidad como hace ocho años. Me pidieron que haga un trabajo sobre las vanguardias de principios del siglo XX y me topé con el futurismo. Y dentro del futurismo encontré a Rusolo, a Rusolo y sus máquinas de bobinas gigantes que emitían sonidos electrónicos. Y me di cuenta que ese era el principio de la música electrónica y me causó gran curiosidad seguir investigando sobre el tema, pero de manera así bastante teórica, leyendo historia. Y tiempo después, como la curiosidad continuaba, me comencé a interesar más por los instrumentos peruanos precolombinos y el uso de estos. Y en ese tiempo frecuentaba amigos que estaban muy interesados en ver los efectos del sonido en el cuerpo. Incluso se realizaban círculos de sonidos sanadores, así le llamaban a estas reuniones, en las que nos disponíamos a una escucha atenta del momento sonoro. Y se hacía uso de instrumentos precolombinos, pero no solamente del Perú, sino de Iberoamérica, incluso europeos. Y nos sumergíamos en un viaje introspectivo, muy, muy, muy bello, a partir del sonido, exclusivamente del sonido. Y es ahí donde yo, por la curiosidad, comencé a realizar estas prácticas. Y, bueno, era como hacer improvisación sonora, solo que bastante pausada, contemplativa y ritual, ¿no? Para generar un trance, un viaje introspectivo en los que escuchan. Y es ahí donde comienzo, de manera muy esporádica, a explorear el sonido. Paralelamente, comienzo a investigar sobre un instrumento que estaba a punto de perderse de la memoria colectiva de Cajamarca. La investigación se llamó Flauta doble delande cajamarquino, de las mellizas a la gaita cajamarquina. Y esta investigación me permitió conocer la región en la que vivo más a profundidad sobre su historia y comprender también parte de por qué estos instrumentos estaban quedando en el olvido. Y decido recopilar instrumentos precoluminos peruanos e investigar un poco más sobre el uso ritual de estos instrumentos para sanación, según la teoría de algunos antropólogos, como el uso de silbatos, vasijas silbadoras, que hacen uso del aire, del agua, para poder emitir el sonido, una especie de alquimia, ¿no? Y bueno, tiempo después conocí a Marco y Marco me invitó al Transpixel para contar y compartir esta investigación en el 2017, si mal no lo recuerdo, en Trujillo. Y es ahí donde me encuentro de manera más cercana con la experiencia del ruidismo y con personas que estaban involucradas ya mucho tiempo en la generación de sonido libre y del uso de sistemas libres para poder trabajar. Y para mí fue como que un choque lleno de emoción porque era totalmente nuevo para mí y era como que el espacio que estaba buscando para poder vincularme y aprender más sobre lo que me estaba inquietando y me sigue inquietando, ¿no? Entonces es en el Transpixel que comienzo con la práctica de la improvisación sonora gracias a la invitación de Marco, que me dice tú tienes estos instrumentos, ¿por qué no hacemos una improvisación en el concierto de Transpixel? Y dije, ah, pero ¿cómo voy a hacer eso? No sé hacer eso. Mi única experiencia había sido lo de los círculos de sanación a través del sonido y esto era como que algo público, ¿no? Entonces era como, no sé, me desencajó un rato la cabeza pero me llenó de emoción igual la propuesta, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces empezamos en la improvisación y fue algo que me enganchó. Dije, uf, no, esto es buenísimo, me gusta un montón y comencé a realizar la práctica. Y incluso luego cuando me invitan para tocar de manera pública y en mi casa lo hago siempre porque para mí es como un momento de encontrarme con esa parte que está ahí un tanto dormida a veces y que necesita despertar y es un momento de liberación en la que mi intuición está despierta y puedo, bueno, ser libre. Gracias. Gracias.